Y este programa llega a ustedes por cortesía de Facial, para que todos vean tu piel Peace for Hair, lava tu cabello y listo English on Purpose, improve and expand your English skills Rosemary Palomo Insurance, tu aliada en seguros Julia García Makeup, resalta tu belleza y brilla Oriana Higuera Fotografía, captura el momento Andrea Carta Petroche y Rialtor, tu Rialtor de confianza Forever Love, diseño con propósito Beatinas Creative, artes con globos You Lit Up, talleres para adolescentes Global Parcel System, la experiencia hace la diferencia Punto Land, creando una comunidad más sana y feliz Merin Chacón, protección financiera Actos, detalles únicos para momentos inolvidables Y ya comenzamos Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a Crece y Comparte con Ari por Contigo Radio Que te acompaña donde vayas Y hoy tenemos nuestra colaboradora especial Ya ella no es invitada, ella es una colaboradora súper especial Es nada más y nada menos que Ana Toro Ella es psicóloga y hoy vamos a hablar de un tema que a nosotros como padres nos interesa y en algunos casos nos preocupa mucho y es saber cuál es la vocación de nuestros hijos para poder escoger una carrera universitaria Así que vamos a darle la bienvenida a Ana Toro Anita, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Ari, hola a todos, feliz de estar siempre contigo y sobre todo en Contigo Radio Y poder hablar sobre estos temas de interés que yo estoy segura que va a ser de gran ayuda para los papás y todas las personas que nos escuchan Sí, totalmente, muchas veces los niños están llegando en un momento del high school o middle school y todavía no tienen claro qué es lo que quieren estudiar Como padres, nosotros, ¿qué podemos hacer? Esto, hay niños que están ya casi por finalizar y no tienen idea de qué es lo que quieren estudiar ¿Cómo descubrir cuál es su fuerte? Sí, Ari, antes que nada es importante saber que yo no sé y a mí siempre me gusta entrar como en ese punto de antes de ponernos hacia los hijos pensar en nosotros cómo fue esa elección cuando fuimos, cuando estuvimos como en ese momento Y es que la elección de la carrera universitaria siempre es un proceso muy exigente y siempre es un proceso muy desafiante para todos Sobre todo en esta época, no sé si tú has visto, en que se ha privilegiado carreras que antes no se consideraban carreras como un medio, digamos, como afín y que les puede ayudar para desarrollarse en la vida Por ejemplo, antes, fuera de Venezuela, yo soy de Colombia, y antes no se consideraba como carreras importantes, digámoslo así, o profesiones importantes, el ser maquillador, el ser chef, el ser... Y hoy por hoy, digamos, ya son talentos y son carreras privilegiadas dentro de las elecciones que tienen nuestros hijos Entonces, por eso es que es importante identificar que hoy por hoy es diferente ese tipo de elecciones ¿Tú cómo elegiste tu carrera, Ari? Te pregunto Bueno, lo que pasa es que yo pasé, yo pasé por varias carreras Ok, bueno Bueno, yo inicialmente cuando salgo del bachillerato, que es lo que es el high school, dije voy a estudiar derecho Porque yo quiero ser abogada, porque yo voy a luchar contra la corrupción y voy a ser una abogada excelente Resulta que duré tres años en la universidad nada más y no continué En Venezuela, ¿derecho es cuánto? ¿Cuatro o cinco? Cinco años Cinco años como en Colombia Son cinco años, sí, cinco años en la universidad de Santa María Entonces luego me decepcioné en la carrera porque me di cuenta que por más que yo quiera ser una mejor abogada y todo lo demás Cuando la manzana está podrida es muy difícil hacer las cosas diferentes Luego empecé a estudiar sistemas, todo a nivel tecnológico Y tampoco me gustó, me di cuenta que las matemáticas, los números no es lo mío Terminé estudiando publicidad y mercadeo O sea que yo tenía que haber hecho eso desde un inicio Haber estudiado publicidad y mercadeo porque cuando llego a la universidad Me doy cuenta que lo estaba disfrutando tanto y que lo estaba haciendo tan bien Y yo decía que tonta porque no estudié esto y no perdí cinco años de mi vida Yo digamos pienso que fue una inversión porque esos tres años de alguna manera sí entran ahí un poquito en el área de conocimiento Y entran un poquito también en tu forma de ver el mundo Que hoy por hoy te hacen no solamente con el enfoque de la carrera en la que finalmente egresaste Sino que también es ese conocimiento que también va a alimentar mucho la experiencia Pero mira que lo que estás mostrando es eso, ¿sabes? Que al principio nuestras elecciones siempre van ligadas un poco frente a qué hacen los demás ¿Qué hacen los demás? ¿Cuál es la carrera más privilegiada? ¿Cuál es la carrera que se proporciona mucho más laboralmente? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el dinero? Pero que al final, al final, tu elección te llevó a esto ¿Dónde estaba mi talento? ¿Dónde está? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con cinco años de mi vida? O sea, podía haber empezado esto y podía haber disfrutado ¿Dónde estaba mi talento? Y en ese talento, eso es algo bien importante Que digamos como primera pauta para los papás Y es que donde está ese talento, sea cual sea Es un talento que puede ser siempre recompensado Entonces si mi hijo quiere estudiar para chef Hombre, pero es que no Ana, no todos los restaurantes son Michelin No con todos va a ser un negocio O si mi hija quiere ser maquilladora O si mi hijo quiere ser médico Pues normalmente la medicina es muy bien remunerada Pero en unos países, en otros no Y tampoco es que sea algo muy chévere, ¿cierto? Es donde está ese talento, donde está esa pasión Mi hijo siempre lo va a poder desarrollar Muy bien Pero no es una elección fácil Yo me imagino que tus papás, tu familia Siempre entran en juego Y ejerce o poder Ejerce fortaleza O ejerce presión ¿Cierto? Y aquí es la parte más importante Que nosotros tenemos que empezar a manejar como papás Y es, a veces Ari, nos pasa Y es que ponemos en nuestros hijos proyectos o cosas Que nosotros tampoco pudimos realizar Correcto Y en eso tenemos que ser súper cuidadosos Porque nuestros hijos no se pueden convertir El medio de nosotros O el proyecto de nosotros Nuestros hijos son individuos En los que nosotros hicimos, obviamente Un ser especial Les brindamos el apoyo El respaldo El acompañamiento Pero que son individuos totalmente diferentes de nosotros Al entender ese punto Voy a empezar a potenciar Esa seguridad en mi chiquito O en mi hijo Para poder desarrollar Esa profesión que eventualmente Él quiera tener ¿Cierto? Claro Sí, yo creo Yo creo que Por ejemplo Imagínate tú Que yo le diga a Marcelo Es que tienes que ser abogado Porque mi sueño fue ser abogado No, Marcelo ni pendiente Con las leyes Marcelo nada que ver A Marcelo le gustan los números Y le gusta la biología marina Antes de empezar a grabar Me dijiste Marcelo la tiene clara La tiene clarísima ¿Qué pasa? Sabemos que el mercado De la biología marina No es lo mismo Que un administrador Un médico Pero si eso es lo que Él quiere estudiar Porque eso es lo que Él apasiona Nosotros lo vamos a apoyar Como padres ¿Cuál es nuestro trabajo? Decirle Mira hijo Capaz que de la biología marina Puede que sí vivas O puede que no vivas de eso Porque no te va a dar el sustento Para mantenerte ¿Qué te parece Si después de estudiar biología marina O simultáneamente Dependiendo de la capacidad del niño Estudias una carrera Que te pueda mantener Que también te guste Entonces Marcelo en este caso Es bueno Muy bueno con los números Lo que le sugerimos No lo estamos imponiendo Lo que sugerimos es Estudio administración Contabilidad Finanzas Una carrera Con la que tú te sientas cómodo Porque la idea Es que él disfrute Lo que está haciendo Y no que me pase Lo que me pasó a mí Cuando me metí a estudiar Computación Sistemas Que O sea Lo hice por Estudiar algo Porque salí de derecho Y dije Tengo que ponerme a estudiar algo Sí Es aportar en algo Es decir Bueno en algo que se pueda Y hoy por hoy también es eso Yo me acuerdo Que para mí fue súper extraño Cuando yo me gradué del colegio Yo tenía como dos compañeras Que hicieron simultáneamente Dos carreras Y yo decía No sé Una arquitectura De ingeniería Otra no sé Dos carreras simultáneamente Y yo decía Pero por qué dos carreras Pero hoy por hoy Nosotros podemos El conocimiento está ahí Y nosotros simplemente Tenemos que ver Cuáles son las áreas Y a veces Pueden simplemente confluir Otras veces no Pero lo más importante es Ningún conocimiento es perdido Cualquier cosa va a ser útil ¿Cierto? Entonces Hay algo bien claro Ari Y es que nuestros hijos No deben convertirse nunca En una proyección nuestra De nuestros deseos Y de nuestras frustraciones Nuestros hijos Siempre van a aprender De un modo muy distinto A como nosotros Lo hicimos en su día En estos días Estaba viendo Ay no me acuerdo Qué influencer O qué persona Que decía Que estaban enseñando A leer a la niña O algo así Y ella decía En este país Ellos Creo que es venezolana Y decía En este país En este país enseñan A leer diferente En este país enseñan La suma La matemática diferente Entonces el papá También aprende Pues porque los procesos Obviamente De enseñanza De aprendizaje Son totalmente diferentes Y el papá También entra Como en esa escuela Del sistema diferente Al que aprendió Ya tú me dirás Un poco Cómo fue esa experiencia Horrible Horrible Sobre todo Con las matemáticas Cuando venimos Cuando Marcelo Cuando Marcelo está A primer Segundo grado Que estamos Con las sumas Y todo esto O sea A mí me enseñaron A sumar O sea Si suma Diez más quince Ok Diez más quince Acá Cinco Más cero Es cinco Uno más uno Son dos Entonces veinticinco No Aquí tienes que dividirlos Aquí son Los tens Los diez por un lado Entonces vas a tener Dos diez Más las unidades No, no, no Es complicadísimo A mí me parece complicado O sea Les gusta complicarse Con la división Normalmente ¿Qué tienes? Dividiendo divisor Y acá tienes la cosita ¿No? Entonces nosotros Dividimos hacia abajo Aquí se divide Hacia arriba Cuando yo empecé A ver todo eso Yo le dije a mi esposo Mi amor Ocupo Porque yo Primero no me gustan Las matemáticas Y segundo Esto es demasiado difícil Para mí O sea Así que Hágale Como dicen ustedes Los colombianos Le dejo Le dejo eso Porque yo no puedo Entonces mira Bueno Hasta culturalmente El aprendizaje Nos está mostrando Que la metodología Es muy diferente Y la tercera Es que la principal Motivación para aprender Siempre se va a encontrar En uno mismo Y que ese interés personal Debe ser el motor De esa elección profesional Entonces nosotros Tenemos que tener en cuenta Qué es lo que nosotros Queremos que nuestros hijos Persigan Con esa educación superior De hecho Para los que están acá Pues yo he estado Ahora un poquito En conocimiento Del sistema Nosotros hicimos Pues yo Una carrera En nuestros países Una carrera De cinco años Hice yo Pero aquí Acá es un bachelor degree O por ejemplo Acá no es una carrera ¿Cierto? Es un bachelor degree Y ya luego Puedes hacer un bachelor O un associate Y luego de eso Puedes hacer un master O un doctorado ¿Cierto? Es complicado Ana Totalmente El sistema Es Es complicado Yo en estos días Yo en estos días Hoy precisamente La entrevista Que estaba saliendo Grabada en el programa Del día de hoy Es con una persona Que habla de estas Nuevas carreras O profesiones Post pandemia Y de las nuevas Profesiones emergentes Y yo no entendía La diferencia Entre el college Y la universidad Y resulta que bueno Para los que son venezolanos El college Viene a ser Un técnico superior Quiere decir Que no son las carreras Que normalmente Se hacen en cinco años ¿Qué carreras son estas? Bueno Turismo y hotelería Publicidad y mercadeo ¿Y cuáles son las que se estudian En la universidad? Bueno Medicina, derecho Arquitectura Que son las carreras Que como que tienen Más créditos Y se toman más tiempo Pero es difícil Yo tengo que estudiar Para poder entender Cómo es el sistema Educativo superior Aquí en Estados Unidos O sea Para mí Los cinco años Que hice de psicología Me daba la posibilidad De ejercer En psicología ¿Sí? Aquí Son los cinco años Que es un bachelor degree Esos son cinco años Y ya luego viene El master Que es el que estoy haciendo En este momento Y ya luego viene El doctorado Y en el master Puedo tener el master O puedo licenciarme Que son dos cosas Totalmente diferentes Y me dan una ubicación Diferente Si tiene Hay algo que se llama La associate Y el associate Es lo que funciona Que son más o menos Tres años El tema es que La formación Más allá de conocer Cómo es el sistema En el que tú estás inmerso Sea en la cultura Donde sea Sea la norteamericana O sea En nuestros países De origen Sí debe estar Siempre enfocada Es Hacia dónde Cuál es el camino Eso es un talento Eso es un talento Los que les pagan Por organizar Espacios Sí Un talento Que yo no tengo Ana Sí También está el tema De que la profesión Me va a permitir Elaborar una identidad Propia Y que me va a permitir A convertirme En alguien socialmente Responsable Desarrollar un pensamiento Crítico Y elaborar una escala Digamos valores Dentro de lo que actúa Entonces lo más importante Nosotros como padres Frente a esa pregunta Que en algún momento Hablábamos Es Crear un entorno seguro Siempre va a ser fundamental Para propiciar Ese ambiente De tranquilidad Y confianza En el que nuestros hijos Se sientan cómodos Para compartir con nosotros Sus inquietudes Y me diría Sana Es normal Que un muchacho Por ejemplo Aquí Creo que desde noveno Se empieza a hacer Un poquito Como ese entrenamiento De que quieres hacer Pero aquí ya está El grado 12 Y ya Para el 11 Tú tienes que empezar Como a revisar Y aplicar cosas En las universidades Así sea que te falte El tiempo Te falte el 11 Y te falta el 12 Ya tú Claramente Estás buscando los grants Estás buscando los recursos Para ver Que va a seguir En la universidad Entonces Si es importante Saber que Es probable Que nuestros hijos Se equivoquen En la elección Pero que Se equivoquen Porque ellos mismos Consideraron O exploraron Esa área Y quizás No fue el área En la que encontraron Todos su interés También hay que venderle La idea Que esa profesión Que elijan Si bien es cierto Va a tener Las áreas de interés O las materias En las que ellos Se desarrollan muy bien Pero que adicional a eso También van a tener Unas que no les va a gustar No todo nos va a gustar Porque entonces Por ejemplo Marcelo empieza a hacer Vamos a decir Va a ser Contabilidad Entonces Contabilidad tendrá Vamos a suponer Unas tres materias Que son enfocadas A las matemáticas Que a él le va súper bien En las matemáticas Pero de pronto Va a tener Unas dos o tres De escritura O donde se va a tener Que aprender Unos conceptos Ladrilludos Importantes Y de pronto Marcelo Como el sentarse Y Mami tengo que repetir Porque esto se llama tal Y tengo que nombrarlo De esta manera Y eso no me gusta Hay que tratar De venderle la idea De que esa lección No va a ser Un cien por ciento De satisfacción O no va a ser Un total De satisfacción Pero que las áreas Que soportan Esa lección Van a ser Donde ellos Si sientan La capacidad Que van a poder Navegar muy bien Entonces el escenario De seguridad Confianza Es fundamental También El tema de Qué tan empleable Puede ser eso Que tú puedas hacer Y hoy por hoy Hay una dinámica Frente al tema De la empleabilidad Porque tú puedes ser Empleado O emprendedor Y yo creo que En ese sentido Digamos Marcelo En el caso tuyo Por ejemplo Si tiene una gran motivación Y es del ser independiente De cómo funcionan Las cosas Cómo se organizan Los recursos Cuando uno puede llegar A ser independiente Anteriormente En nuestros países De pronto Si estábamos Más enraizados En el tema De permanecer En una estructura En una empresa En una quincena En una Así Como todo así Pero hoy por hoy Las dinámicas Lo que nos dicen Y culturalmente Lo que nos dicen Es Se tiende más Al emprendimiento Y se tiende más A la independencia Correcto Sí ¿Qué podemos hacer Nosotros como papás ¿Crees tú? Frente a ese tema De impulsar A nuestro hijo Frente a su propio negocio Frente a su propia idea En relación a eso Que estudia ¿Qué creías tú Que podríamos No hay como enganchar En esa idea? O bueno Para hablarle Ser ese emprendedor O eso Yo O sea Yo basado en mi experiencia Obviamente Bueno Estudia y destácate Y sé siempre El mejor en lo que hagas Y ponle muchísimo corazón ¿Cómo puedes lograr La independencia? Bueno O sea Crea un concepto nuevo De lo que quieres hacer Para que puedas innovar Y Yo siempre He dicho Que no se pueden poner Todos los huevitos En una sola canasta ¿No? Entonces yo creo Que de pronto Crear Claro La principal Pero tener algo Como de backup Por si acaso Por un tema de seguridad Y yo creo Que básicamente Básicamente eso ¿No? Yo Yo si mi hijo Y hay un tema También que es Hay un tema Que discúlpame Que es muy enfocado Con el tema De la independencia Del emprendimiento Y es La organización económica Sí, claro Entonces yo quiero Que mi hijo Por ejemplo Diga No, es que me quiero ir a Bali Y en Bali Yo trabajo online Porque hoy pues Muchas cosas Se hacen online Ok, te quieres ir a Bali Ok, y porque Vas a desarrollar ahí Ese proyecto online Por dos veces Pero si se necesita La organización Y la organización Económica Quien creyera No se va a aprender En noveno grado En décimo grado La organización económica O el tema Del manejo del dinero Empieza Desde la responsabilidad paterna Por decirlo así Materna De cómo le enseñamos De cómo le enseñamos a nuestros hijos A ganarse su dinero A ahorrar A esperar para el gasto A optimizar los recursos A, sí Entonces eso es algo Que también va muy enfocado Entre la mentalidad emprendedora Y es saber que hoy 10 Y el tipo se gasta 7 y cuidado Si no a los 10 Entonces Esa Esa cultura De ahorro De administrar De guardar Para cuando necesites La estamos trabajando Nosotros como padres Con él Porque desde chiquito Hay que enseñarles Y nunca es tarde No es que Si no lo hiciste A los 3 años No Nunca es tarde Para enseñarles A nuestros hijos Cómo administrar Su dinero Y cómo tener Como un fondo De reserva Para que Las malas Pueda tener Cómo subsistir Es que Quien creyera Y las personas Que nos están viendo Podrán decir Bueno y que tiene que ver Eso con la orientación vocacional Pues mucho Porque es que Resulta que es que La orientación vocacional Se desprende De un gran concepto Y es la vocación Y yo no voy a trabajar Por amor O sea yo trabajo por amor Pero yo necesito Una transacción económica A través de ese amor O de ese servicio Que yo presto Necesitamos El dinero Necesitamos el dinero Para comer Necesitamos el dinero Sí Entonces sí va ligado Un poco Frente al tema De qué tan productivo Qué tan rentable Yo pueda llegar a ser Frente a eso Que pongo en mi idea De negocio Que esté asociado Con esa elección Vocacional En la que eventualmente No vaya a ser Entonces Desde pequeños Empezar a generar Esas conductas O esa responsabilidad Frente al minero También hay que Sentarnos con nuestros hijos A partir de No sé De octavo Noveno Como haber Esa búsqueda activa De información Conocer Como esa Oferta académica Acá en la Florida Hay universidades muy buenas Pero no todas O sea No todo es Yale No todo es Harvard No todo es Si me entiendes Cambridge O sea Hay universidades buenas Que nos ofrecen Una formación Que nos ofrecen Entonces uno tiene que leer Los programas Tiene que ver los costos Tiene que Pero esa exploración Acompañada Siempre va a ser De gran utilidad Para nuestros hijos Perdona Que te interrumpa Muchas veces Caemos En eso de Es que tienes que ir A Harvard Es que tienes que ir A Penn State No O sea No debemos ejercerle Esa presión Esa presión A los niños Porque se frustran Entonces llega un momento Que si no quedaron En la universidad Que te va a dar El estatus Porque vamos a estar claros Que muchas Esas universidades Te dan estatus Académicamente son muy buenas Pero te dan Un estatus bárbaro Puede ser tan bueno Si sales de UM Como si sales De cualquiera De estas universidades Aquí lo importante Es que tu hijo Pueda rendir Y se pueda destacar Y pueda amar Lo que está haciendo Si porque no podemos Olvidar primero Que si están como universidades Son universidades Que están certificadas Y segundo Certificadas es que Por un sistema Que es un sistema Muy organizado Digámoslo así En el caso pues De acá de Estados Unidos Y adicional a eso No podemos olvidar Que es que La carrera No la hace Solo la universidad Sino que la hace El profesional Entonces yo puedo ser Muy buena Puedo ser la mejor Salir de Cambridge Porque es psicología Y salir de tal Pero resulta que No soy la profesional Que se espera Porque siempre Es un 50% Y ese ser Ese ser Es la responsabilidad De papá Mamá Sistema familiar Intercambio con el otro Valores O sea todo ese tipo De creencias Todo ese tipo De relación con el entorno Que ahí Es la familia La que se hace responsable Pero ese ser Es la universidad La que se hace responsable Entonces digamos Es como un 50-50 O incluso creería yo Con todo el respeto Para los que De pronto no están de acuerdo Hasta un 70-30 70 del 0 y 30 De lo que la universidad Me puede proveer Porque también Hay personas Que entran A un sistema Y se ponen sujetos A ese sistema académico Que es lo que El sistema académico Les ofrece Y ya Pero hay personas Que entran a ese sistema académico Y se retan Y yo hago esto Y quiero meterme en esto Y quiero ser monitor O quiero ayudar a este profesor O trabajar en investigación Entonces a ver Es la universidad O fue el estudiante Que se metió por ahí Y se metió por ahí Para lograr esa visibilidad Y ese crecimiento Como persona También hay algo Y es diferenciar siempre Nuestros deseos De los suyos Lo que hemos hablado La lección es una carrera De una carrera Va a suponer La lección de un modo de vida Enseñarle a anticipar Las consecuencias De las decisiones Que eso me parece muy bien Esa conversación Tú la tuviste con tu hijo La has tenido con tu hijo Y es bueno Este es el campo de acción Miremos a Todos los huevos No pueden estar en un mismo lugar Miremos como buscamos Un equilibrio En que todas las cosas funcionen Porque nosotros queremos Que tú hagas lo que quieres Pero también queremos Que no te falte dinero Porque si falta papá y mamá Pues ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Que tú seas una persona Autónoma Económicamente Y descubrir Las múltiples inteligencias De nuestros hijos Hombre Ana Si yo a Marcelo le digo Aunque yo creo que Él tendría habilidad para eso Pero vamos a suponer A ver Si yo a Marcelo le digo Haz teatro No Ah sí Se muere de susto Por eso Por eso digo Se muere de susto En salir a un escenario O se muere de susto En ser elocuente Obviamente Eso no es el caso Pues es un ejemplo Pero cuando yo sé Los talentos de mis hijos Esos son los que yo potencio Y desarrollo Entonces yo digo No, él es buenísimo Para las matemáticas No, él es buenísimo Para organizar Él es metódico Él es No, él se va más Del lado de la inteligencia creativa Él se va más Del lado de la inteligencia musical Él se va más Del lado de la inteligencia Emocional Entonces es mucho más sensible Y yo sé que él hace las cosas Y las hace a sus tiempos Con tal de que las haga Pero que las haga ¿Cierto? Entonces identificar Cuáles son esos talentos Esas inteligencias De nuestros hijos No todos somos Para matemáticas No todos somos Para arte No todos somos Para psicología No todos somos Para algo Porque si todos Fuéramos para algo ¿Dónde está el sistema Complementario Que nos hace permitir Crear como esa sociedad Y que nos hace tan diferentes? Entonces es un proceso Dime Perdón ¿Qué pasa en el caso De que nuestro hijo Diga Es que yo no quiero estudiar No me gusta nada Siento que no soy bueno Para nada ¿Qué se hace en ese caso, Ana? Bueno, yo te voy a contar algo Y es un movimiento Que en este momento También está pasando Y es que Sobre todo En nuestro país En nuestros países Creo que pasa mucho Y es Las competencias Se desarrollan las competencias Y se trabaja Sobre esas competencias Pues eso pasa mucho acá Acá no es ¿Qué tantas carreras tienes? Sino de qué eres capaz de hacer ¿Sí? En nuestros países Si es la profesión Y de acuerdo a eso Son las competencias Asociadas a la profesión ¿Cierto? Si nuestro hijo Dice que no quiere estudiar Pues al menos Debe aprender a trabajar ¿Cierto? Y en esa área De pronto Ir encontrando Algunas experiencias Que le cautiven Su interés En el trabajo Es decir Por eso muchas veces Se recomienda Para las personas Que hacen un bachelor degree O las personas Que hacen un pregrado Como en Colombia O en Venezuela Se recomienda Que sí se tomen Un tiempo de espera Antes de iniciar Un campo de especialización O maestría Porque lo laboral Esa interacción Con lo laboral También me va a permitir Encontrar diferentes motivaciones Entonces si nuestro hijo No quiere estudiar Hay que darle un tiempo Obviamente Hay que conversar con él Hay que De pronto Vincularlo En algún caso Si yo veo Que no va a decidir O que Le cuesta O que está temeroso Para hacerlo Hay que vincularlo De pronto Un proceso De pronto Terapéutico Tengo una asesoría Frente a este tema puntual Pero no hay que presionarlo Si hay que darle Un tiempo determinado Pero no hay que presionarlo Y eventualmente Durante ese tiempo Puede Estudiar Estudiar Un idioma Estudiar Algo Lo que quiere Desarrollar Un talento ¿Sí? Y ya luego de eso Ver Si esa es la área El área Donde se quiere Enfocar Otra opción es A través del medio laboral Es decir Que trabaje Ahí va encontrando La afinidad De lo que consideraría Aplicable Para trabajar ¿O no? ¿Sí? Por ejemplo Yo empiezo Mi hijo no quiere estudiar Entonces se va a ir A trabajar a McDonald's Él va a ser cajero De McDonald's Mientras tanto Porque yo le dije Haga algo Pues porque no puede Car aquí en la casa Dormido O jugando videojuegos Está bien Entonces Empiezo a trabajar En McDonald's Y resulta que En McDonald's Se da cuenta Porque cuando están ahí O en Publix Se dan cuenta Que hay una Al interior De estas compañías Donde trabajan Que uno dice Someramente Es un trabajo normal También hay unas carreras Hay unos planes Carreras Hay unos planes De crecimiento Pero ¿Qué se necesita? No solamente El desarrollo En lo laboral Sino que también Se necesitan Las certificaciones Entonces ahí es donde Empieza el proceso Interesante Y es Bueno Resulta que si tú Estás en McDonald's Tal cosa Hay una vacante Te ganas 20 de la hora Vamos a decir Para ser un manager De tantos almacenes O lo que sea Pero para eso Tienes que hacer Una certificación De 120 horas O de 150 horas La empresa te paga Tanto Tú pagas tanto ¿Quieres hacerlo? Ve Me está gustando Este McDonald's Y paso de Gáname 11 dólares A gáname 20 Pues lo voy a hacer Entonces Ahora bien ¿Qué pasa Si nuestro hijo No quiere estudiar? Mira que es una pregunta Que tiene como Unos medio vacíos Porque realmente En el escenario laboral Él puede encontrar La motivación Para estudiar Y le permite Potenciar Su capacidad De crecer En ese espacio Donde estamos Entonces Esa es Esa es otra opción Esa es otra opción Como lo estábamos diciendo No hay carrera buena Ni hay carrera mala Pero Lo más importante Es que eso Que nuestro hijo Desarrolle Siempre cuente Con nuestro apoyo Y que nosotros Sepamos Que pueda sostenerse Que pueda crecer Que pueda aprender No ¿Qué hace el hijo Darino? Imagínate que iba a estudiar Algo financiero Pero al final Decidió que no Porque no pasó A la universidad Que quería Solo quería esa Entonces decidió Trabajar en Publish ¿Qué hace el hijo? No Pero imagínate Que después de seis meses Hizo un curso De tal cosa Y ahora es manager No Pero es que Imagínate que después de un año Hice un curso De tal cosa Y ahora es el director De Publix Florida No soy cualquier Que está en la corporación Una cosa así Ajá Entonces mira Qué tan interesante es Porque también el empleo Como que me le hace un clic Frente al tema De la orientación vocacional Cuando yo no sé Realmente O no me ubico Realmente Frente a lo que quiero hacer ¿Cierto? Pero nosotros Como papás Desde antes Digamos de ese momento Si llegáramos a ese momento Y nos pasa Como esa gran pregunta Si podemos centrarnos A ver Bueno no mira ¿Qué quieres tú? Bueno ¿Cuáles son las materias Que te va bien? Ah son estas las materias Que te va bien ¿Cuáles son las materias Que te va mal? Bueno Entonces miremos las carreras Que tienen más fuerte En esas materias Y estas no Y qué tal si empiezas en eso Sabiendo que Tal como todo Puede fallar O puede fallar Yo tengo una amiga Dos personas conocidas Que empezaron a estudiar medicina Y una se salió En sexto semestre O sea ya llevaba A mitad de la carrera Y otra se salió O se salió No sé En séptimo Pues ya para acabar O en décimo Noveno Una cosa así O sea ni siquiera Se graduó Pero si le faltaba Un poquito ¿Por qué no? Pues es que No es el tiempo Que invirtió en eso Es que realmente Ya para trabajar No se va a ver Trabajando en eso Entonces para qué Tener una En ese oficio Cierto Uno tiene que ser Muy consciente Con eso Cierto Además los muchachos Pasan algo Ari Y es que Salen muy cansados En el escenario académico Entonces también dirían No me tomé un tiempo sabático Metí un mil tiempo Pues está bien Que se tomen seis meses Pero en esos seis meses Aprendan francés Chino Mandarín Y trabajen Mientras tanto No sé Y ya después Obviamente Se metan Dentro del sistema Y ubiquen Hay algo bien importante Por último Ari Es Este país Privilegia mucho A la gente que estudia ¿Sabes por qué? Porque muy poca gente estudia Es correcto Entonces En este país En nuestros países Yo tengo personas Que tienen O sea Es increíble No pues Anita No O sea Gente con Dos maestrías Gente con doctorado Gente O sea Súper capacitada Súper capacitada Aquí Aquí no Aquí no Y las becas Se pierden Y las opciones Se pierden Entonces uno Tiene que sí Tratar de Obviamente Privilegiar El tema Del conocimiento Pero si no se da Apoyar el tema De la empleabilidad Y del trabajo Y a la par Ver cómo se puede Adquirir el conocimiento Pero en todo Se aprende Yo creo que el niño El niño Si en caso tal Es el escenario Es Mamá No quiero estudiar No todas las personas Nacen para estudiar Eso tenemos que tenerlo claro No todo el mundo Tiene la capacidad Y yo creo Que si descubrimos Que nuestro hijo No tiene la capacidad Para estudiar O sea No meter el dedo En la llaga Y decirle No que no sirve No mijo Vamos a buscar algo En lo que tú Te sientas capacitado Y lo más importante De todo Enseñarle a nuestros hijos Que entiendan Que no importa Lo que hagas Siempre Tienes que destacarte Y siempre tienes Que ser el mejor Y siempre tienes Que apuntar A la excelencia Para que puedas Lograr Todo lo que te propones No importa Si empiezas Limpiando casas Sé la mejor Limpiando las casas Porque más adelante Puedes tener Tu propia empresa De limpieza ¿Me entiendes? Tu propia compañía De limpieza Conozco Conozco Tengo una amiga Que ella llegó aquí Limpiando casas Y hoy en día Tiene una empresa Que se encarga De limpiar Obras ¿Ok? Las construcciones De los edificios Antes de entregarlos Y todo eso Tienen que hacer La limpieza Y ella se encarga De esas limpiezas Cuando Las personas Dejan los apartamentos Que no los dejan limpios Ellos se encargan Tienen contratos Con conjuntos residenciales Donde los llaman Y le dicen Se desocuparon Tantos apartamentos Necesito que vengan A hacer la limpieza Y la sanitación De el apartamento Hoy en día Es una empresaria Y empezó limpiando Claro Y seguramente Mucha gente Pues aquí no En estos días Alguien pone en un grupo Que yo sigo en Facebook Y pone Es que como la gente Va allá Y entonces Que consigue trabajo ¿Será que el único Trabajo que consigue Es limpiando casas? Yo pensaba A ver Estamos bajando El nivel A los oficios Y eso es algo Muy cultural También Porque Ningún Ningún trabajo Es menos O más Que algo ¿Sí? El tema es ¿Qué tanto Yo lo estoy haciendo Y qué tanta satisfacción Encuentro para hacerlo? ¿Sí? Y si yo elijo Permanecer Yo puedo ser El que Yo puedo ser El que limpia Las casas O yo puedo ser El que se organiza Con otras personas Y crea la empresa Para que limpien Las casas Entonces miren Que aquí hay un objetivo Y es La mentalidad Que yo le pongo Frente a eso Que voy a elegir Y ahí Nosotros como papás Tenemos una tarea Súper importante Ari Y es Fortalecer esa seguridad De nuestros hijos Darles ese respaldo Generarles esa confianza De que ellos pueden hacerlo Listo Te encanta cocinar Entonces vamos a armar una Vamos a hacer una tienda Vamos a hacer un restaurante Vamos a crear un café Vamos a sacar un préstamo Y vamos a hacer esto Y ahí vas a hacer tus postres Y tus recetas especiales Y creamos uno Y quien quita Que después eso se convierte En una franquicia Hacemos otro en otro lugar Hacemos otro en otro lugar Y listo ¿Sí? Entonces No Que te vas a poner a cocinar A cocinar No, no, no A cocinar toda la vida Trabajar Trabajar En una empresa Siendo administrador No Pero es que ahí no está Ahí no está Y en eso nosotros Tenemos que ser Sobre todo muy empáticos Con ese sentir De nuestros hijos Y entrar En como en coherencia Con esos afectos Y saber que ellos Pueden hacerlo mejor ¿Por qué Ari? Porque nosotros Como papá y mamá Le dimos también Entonces ellos Van a poder hacer Lo mejor Ese tema de Confiar en el otro Se desprende un poquito De esa confianza Que yo también me tengo A mí ¿Cierto? Sí De lo que he hecho Sí De hecho Hay algo Hay algo muy importante Que tú dijiste En un inicio No me acuerdo Si fue antes De empezar a grabar O no Pero uno Uno como padre Tiene que ponerse Siempre en los zapatos De nuestros hijos Y pensar A esa edad ¿Qué hubiese querido yo De mi papá Y de mi mamá? Es tan importante Ponernos en los zapatos De ellos Porque a veces decimos Es que este muchachito Está contestón Que no sé qué más Tú también pasaste Por ese proceso Tú también pasaste Por la adolescencia Entonces No cometas los errores Que tu padre O tu madre Cometió contigo Conviértete En esa persona Que tu hijo Pueda confiar Y que se sienta a gusto Contigo Y que no se rompa La comunicación Entonces Cuando hablemos De carreras Y de estudios No te conviertas En ese dictador Que le digas Tú tienes que estudiar medicina Porque es que yo soy Yo soy médico Y tu abuelo era médico No Tu hijo tiene una identidad Totalmente diferente A la tuya Y no tiene por qué Seguir tus pasos Así que ese es el mensaje Que yo le quiero dar A todos los padres hoy Caminos hay muchos Entonces Que porque todas las familias De médicos Que porque todas las familias De abogados Que porque todas las familias De ingenieros Bueno y resulta Que la familia de ingenieros Resulta un artista Bueno y resulta Que en la familia de ingenieros Resultó un chef Bueno en la familia de ingenieros Resultó alguien Que decidió dedicarse A la administración Del hogar Y tener hijos En la familia de ingenieros Bueno entonces Eso está mal ¿No? Eso también es un oficio Eso también es un talento Eso también es algo Que tiene un beneficio Emocional para la persona Claro Entonces Cuando nos salimos Un poquito De la posición del prejuicio Y entramos más En el escenario De la comprensión Vamos a mirar Ese otro Con mayor empatía Mayor amor Sobre todo Y lo vamos a impulsar A darle esa seguridad Que lo miramos Y nos dicen Oye me siento tan orgullosa Hoy empezaste trabajando Arreglando casas Y hoy tienes Contrato con tantas casas O me siento tan orgullosa Empezaste con un restaurantico Chiquitico Y hoy tienes Tres restaurantes Me siento tan orgullosa Porque ni como médico Ni como ingeniero Ni como financiero Hubieras podido lograr Esto que estás logrando ahora Claro Fíjate Fíjate mi caso Sí Mira mi caso Cuando la gente me pregunta Ajá Yo siempre soñé Con ser ama de casa Y la gente me mira Y me dice Tú estás loca ¿Cómo vas a soñar Con ser ama? Soñé con ser ama de casa Soñé con tener El hogar que tengo Hoy en día Soñé con tener Una familia No todo el mundo Tiene el mismo sueño No Y uno Y uno tiene que ser feliz Y trabajar por los sueños De nosotros No por el sueño De tu papá Ni por el sueño De tu tía Ni no trabaja Por tus propios sueños Sobre todo Que es que hay un nivel Donde se pone uno Como ser humano Ari Y es el nivel De las expectativas Entonces ¿Cuáles son las expectativas Que tiene el mundo Sobre mí? Y ¿Cuáles son las expectativas Que yo tengo sobre mí? Y aprender a negociar Con ese sistema De expectativas Nos va a permitir Caminar En un escenario Más firme Y nos va a permitir Sentirnos como Con mayor certeza Frente a las cosas Que queremos lograr Y sobre todo Negociar Hombre Esas son sus expectativas Pero las mías son otras O sea Yo tengo que generar Ese canal de comunicación Donde mi hijo Me pueda decir Mamá Yo sé que tú Toda la vida has querido Que yo haga esto Pero yo no puedo hacer esto Yo no me siento capaz Eso es algo que haré Durante ocho horas Eso es algo que haré El resto de mi vida Y yo no me siento capaz Entonces Claro Que se establezca Esa confianza Esa comunicación Para que nuestro hijo Al final O nuestra hija Al final No corra con el riesgo De que sea una persona frustrada O que sí haga mucho dinero Pero ni siquiera sepa Cómo disfrutarlo ¿Por qué? Porque simplemente Se vuelve una máquina De algo Pero ahora la verdad No es No se compensa En su escenario personal Ni familiar Eso por lo que está Obteniendo esa remuneración Económica Entonces tenemos que tener Ese balance Ese equilibrio Con nuestros hijos Y como lo llama la palabra Orientación vocacional Que es No imposición vocacional Es decir, orientación Es decir Ven Yo te doy Te cuento mi experiencia Cómo fue conmigo Te cuento las situaciones Que yo viví Para que tú Aprendas de ellas Y te orientes A lo que tú De verdad quieras Sientas Y en escenarios Que te muevas ¿Sí? Orientación No imposición vocacional Y desde ahí Ya les Perdón Le estoy dando Como esas alas A mi hijo Ya Claro que sí Mira ¿Quién es la persona indicada Para hacer un test vocacional? ¿Cómo se hace un test vocacional? ¿Cómo descubro la vocación de mi hijo? Y con esto cerramos Porque sé que tienes Que atender a tus pacientes Así que Bueno, te cuento En Una psicóloga Puede O psicólogo Puede apoyar El tema de la orientación vocacional ¿Sí? También hay unos test Hay unos test Hay unos test online Gratuitos Donde simplemente Te hacen una cantidad De preguntas Y te cuentan Y te muestran Las áreas de interés Y ahí más o menos Puedes hacerlo En las escuelas Aquí en Estados Unidos Creo que hay consejeros Entonces los consulers O los que están Como en las escuelas También podrían Apoyar ese proceso Yo no sé acá Yo puedo contarte Mi experiencia en Colombia Sé Que en Colombia Por ejemplo Más o menos Cuando están en décimo Si hacen una prueba Un test de orientación vocacional Y contratan una empresa Van y aplican esa prueba Y le dicen Bueno Sus áreas son La medicina La matemática La no sé qué Pero yo no sé acá Si existe ese tipo de pruebas En eso sí No podría darte Como esa información Porque no la tengo muy clara Pero entonces Están los test Los psicólogos O los consejeros En las escuelas Pienso que esas son Como las personas Pero Pero los más importantes De donde se siembra Un poquito la semilla Es El papá y la mamá La verdad Es como Es como Es ¿Tú puedes hacer esto? ¿Yo puedo hacer qué? ¿Tú puedes hacer Estas orientaciones vocacionales? ¿Y cómo hace la gente Para contactarte? Me contacta A través Me puede contactar A través del WhatsApp Ojalá Por escrito Porque si es audio Yo les quiero ser Totalmente sincera El audio Lo escucho Al final del día En la noche O a veces Como en ratitos Cuando voy caminando Hacia la censura Así Porque audios A veces No me queda fácil Porque Entonces no me queda fácil Responder Pero si es texto Yo soy la loca Ahí mismo respondo Pero bueno Yo soy la loca De los abuelos Claro es que es mucho más fácil Pero lo que pasa Es que quiero aclararles Es porque a veces dicen No me contesta Pero me graban audios Entonces si es texto Contesto más rápido ¿Cierto? A través del WhatsApp Más uno Tres cero cinco Siete veinticinco Cincuenta y uno Cincuenta y uno cero siete O en mi Instagram Ana Toro Psicóloga O en mi página web Ana Toro Psicóloga O en el Facebook Ana Toro Psicóloga Yo puedo hacer Ese tipo de acompañamientos Tengo un acompañamiento Un paquete Que es un acompañamiento A padres Donde son cinco sesiones Y podemos hablar un poco Sobre las dinámicas De los hijos O podríamos trabajar Directamente con el menor Más o menos Me imagino que es un menor De dieciséis años Diecisiete años Donde está como En estas inquietudes O dudas Frente al tema De lo que quiera hacer Y hacemos unas sesiones De orientación vocacional Hacemos una aplicación De una prueba Encontramos las áreas De interés Y finalmente Apoyamos Para la decisión Que el menor Quiera tomar Redivido a eso ¿Eso se puede hacer Todo online O tiene que ser presencial? Se puede hacer online Se puede hacer online Bueno La pandemia La pandemia Nos trajo De verdad Nos abrió Una gran oportunidad De empezar a hacer Todas estas cosas A distancia Y no importa Donde te encuentres Si estás en España En Colombia En Venezuela En Italia Y quieres Hacer este tipo De orientación O descubrir Cuál es la orientación Vocacional de tu hijo Puedes contactar A nuestra amiga Y psicóloga Ana Toro A través del Más uno Tres cero cinco Siete veinticinco Cero uno Perdón Cincuenta y uno Cero siete Cincuenta y uno Cero siete Ok Así que Anita Todo tuyo Gracias Gracias a todos Por escucharnos hoy Esperamos que haya sido Pues como de mucho interés Lo que hablamos hoy Y si tienen dudas O inquietudes Me pueden escribir Por favor Compartan esta información Siempre a través De Contigo Radio Tratamos de traer Información de calidad De interés Mientras más personas Nos oigan Nos vean Y nos escuchen Eso siempre va a potenciar Mucho más nuestro trabajo Y nuestro servicio A la comunidad Así que siempre Feliz de estar Con ustedes Feliz de estar Contigo Ari Gracias por la oportunidad Y la invitación Gracias Anita Amén Gracias Gracias De verdad Muchísimas gracias Por decir Aquí estoy presente Y nada Pueden disfrutar De estas entrevistas Con Ana Toro Que es nuestra Colaboradora fiel Una vez al mes Los vamos Tenemos que definir Son los segundos Martes de mes ¿Correcto Anita? Sí, sí señora Los segundos Martes de mes Vamos a tener A Ana Toro Psicóloga Trayendo toda Esta información Que definitivamente Nos ayuda mucho En el día a día Como madres Como mujeres Como esposas Y hasta como empresarios Anita Nos estamos viendo En la próxima Muchísimas gracias Claro que sí Un abrazo Que estén muy bien Gracias Y ella fue Ana Toro Psicóloga Que la pueden seguir En sus redes sociales Arroba Ana Toro Psicóloga Y su teléfono Más 1 305 725 5109 Por el momento Yo me despido Y solamente Tengo que recordarles Que ser bueno Está de moda Que hay que hacer bien Sin mirar a quién Y que definitivamente Unidos Somos más fuertes Nos vemos en el próximo programa Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!